Buenas tardes a todos de acá en youtube Santiago y buenas tardes estamos de acá de nuevo video para el canal y estamos de acá en Santiago Red and Knuckles y hoy estamos de acá en el capítulo número 4, creo que es, no me acuerdo, la verdad, pero bueno Estamos de acá en el segundo acto de Ice Cap y luego vamos a pasarnos al primer acto de Launch Base Aún así si perdamos mucho aquí en Ice Cap, pues obviamente vamos a pasar últimamente a Launch Base ¿Por qué Santiago 28 no es así? A ver, la que se hace el Spindash, cuando no puede pasarse un nivel, va a cambiar de nivel, va a salteárselo, así que bueno, voy a nadar, ahí está Vamos a hacer la técnica milenaria ¡Milenaria! dije Y ahora que estamos aquí Vamos, dije, boing 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 Ahí está El 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 Y Y ahora, 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 ay no, ay no, uff, uff, un checkpoint, sí, un checkpoint, después de tanto tiempo andando, pidiéndole en mi mente, un checkpoint, no, no, Knuckles, no, Knuckles, no vuelvas a, no, 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 no Vamos, 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 a ver Santiago, confíntate, si ven que me he quedado callado Perdónenme, pero es que, uy, no quiero morir ahorita Boing, boing, y salimos de la cueva, no, 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 y ahorita me moría, y ahorita, no, no, uh Uy, que pensé que en serio me iba a morir, pero bueno, vamos como nada que es, así que no podíamos morir ahí de todas maneras A ver, a ver Vamos, boing, vamos, boing Vamos Ahí está, perfecto Vamos a spin dash para evitar algún problemoche, así que vámonos, vámonos, vámonos Un checkpoint acá, vamos a conseguir un checkpoint Ok, nos está yendo muy bien, así que vamos Vamos, 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 vamos Ay, no, no, no No Tú sigue agatándolos, ching, ok Tú sigue agatándolos, vámonos Sube, 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 sube Y ahora, sube, 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 a ver, quiero ir más arriba, quiero ver que hay más arriba, y más avance, o no hay nada. El infinito, ahí, ahí me ha salido, no, 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 mis links, todos mis links que había conseguido, se han desaparecido, no, pero aprovecha el bug para poder ahorita matar, a la bestia, voy a esperarme, ok, bien, ahorita, perfecto, ok, perfecto, oh, ya, Y hemos llegado al final de la B.I.S.C.A., porque nunca nos afrontamos tres robocitos, así que, nos veremos en Launch Base, pero primero, un S.O.C.E.N. ¡Siii! Y de aquí, el asiento trampa está en Mushroom Hill, bueno, pues vamos ahí, directamente, vamos, ¿por qué no fuimos ahí desde un inicio, ahora que lo pienso? ¿Por qué tuvimos que venir aquí? Porque antes quiero ver que la Esmeralda Maestra esté bien, con ese erizo y el zorro andando por todo el lugar, tengo miedo de que alguien la robe. Ok, pues vamos allá, ¿a dónde tenemos que ir primero? Primero hay que ir a... Hydenwood. Ok, ya por fin llega, espera. ¿Y ahora qué? Hydenwood, ¿qué le pasó? Pues, ahora que lo dices, esto no parece mucho un bosque. Pues claro que no parece un bosque, esto debe ser obra de ese maldito erizo. Pues vamos por ahí. Bien, han pasado días, meses, años, bueno, no, ya tanto. Pero, para mí ha pasado mucho tiempo y sí que grabé la parte del acto número 2 de iCapsule. Y bueno, hoy estoy decidido a... Y bueno, hoy ya un montón de días después, estoy decidido a... Y ya me caigo, pero no me morí. Ja, ja, ja. Estoy decidido a hacer los dos actos del Launch Base. Aunque tal vez no es una rata para más porque si me empurezco demasiado, Shen. En Launch Base acto 1, Shen. Pues entonces, obviamente, Shen, me voy a enfurecer un Shen en el acto número 2. Así que, no ustedes me entienden, ¿ok? Ustedes me entendieron perfectamente y nadie me va a negar. Así que, bueno, vamos a... Au. Un golpeazo. Un golpezazo. Y al... Que por ahora el nivel está fácil, lo siento más fácil de lo que debería. No sé, pero me estoy confiando demasiado, no estoy... Para nada seguro, la verdad, puede que ahorita todo se... De un kilo de torque y ahorita me muero a 50 mil millones de 4 millones de veces. Pero bueno. De hecho, esta parte ya la estaba grabando otro día. Pero... ¿Qué es un jefe o qué? Este es un mini jefe o qué pasa. ¡Muero, Shen! ¡Pum! Ahí está. Esta es que tenía que matarlos, que es que no podía dejar a ese pobre animalito. Ahí, y yo, y yo aquí. Con las oportunidades de salvar al pobre animalito y yo no lo hago, o sea... Me sentía más malvado. ¿Y por qué sigo regresando para atrás y ahí yo de mi objetivo? No lo sé, pero bueno. ¡Sum, shum, shum, shum! ¡Pum! ¿Y ahora? No puedo, pero creo. ¡Sum! Lo deslucí. Ahora tengo invencibilidad. Y no, no me voy a poder cantar la canción de la invencibilidad porque no me da la gana. Así que bueno, vamos. Vamos. ¡Pum! 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 ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Qué aguas! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! Ok, bueno. Vamos a sacar unos drinks porque de todas maneras la invencibilidad no me sirvió para nada. La invencibilidad fue lo mismo que si hubiera con y sin la invencibilidad fue lo mismo. Pero bueno. O sea, hubiera sido lo mismo que no hubiera gastado la invencibilidad. ¿Qué triste es todo esto? Pero bueno. 50 drinks. Perfecto, Che. ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡Oh, yeah! El acto número... Por cierto, como estamos terminando el... Santi, que... And... ¿Cómo qué? Bueno, el... Son... Y Nackles. O sea, la parte... Toda la parte de Sonic y Nackles. Pues... En el segundo acto... Quiero que en este acto sea Santi. Ahorita estamos haciendo de Santi. Y en el segundo acto vamos a hacer de Nackles. Así que vamos. ¡Au! Eso... Eso no tenía que pasar. Ah, ok. Eso... Eso menos tenía que pasar. Eso muchísimo menos. Oh, bueno. Ok, pues tengo que pasar por aquí. Por sin clink. Volveré por unos clink. Ok, vamos a ver. Brinca un poquito. No mueras. Brinca un poquito. No mueras. ¡No! Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. ¡No! ¡Nos! voy a me caigo yo debo seguir lo logre a pie lo logre pero bueno no no estamos para palitos mágicos nosotros no estamos para palitos mágicos pero bueno vamos a ver que nos sale me 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 en el coche, pero ustedes tampoco, pero ustedes nunca olviden de ser tan valiente, no, no, esto no pasó, esto no acaba de pasar, esto no acaba de pasar, esto no acaba de pasar, y por qué volví para atrás, bueno por lo menos no fue tanto, o sea que tengo que hacer para no volver para atrás, ok, el camino sigue por abajo, aquí fue donde perdí mi escudito eléctrico, oye, muere, ok, no se perro, pero muere, no perro, pero esta cosa, perfecto, ok, cuidado, debo agarrarme a eso, zip, zip, ese fue mi error, me agarré a ese, no me agarré a ese, pero bueno, uf, uf, no, vamos, 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 uf, uf, se pudo haber terminado demasiado mal, muy mal, peor de lo que termine, peor, 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 pero bueno, a ver si terminamos este acto uno de una vez, para poder ya pasar al acto dos, porque ya tengo muchas ganas de hacer knackers, porque knackers es el mejor personaje de toda la vida, hu, vamo, vamo'nos, no! 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 Okay! no, 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 voy a morir! no! 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 Tengo miedo, ¿ok? Tengo mucho miedo A ver, a ver Tengo que tener Nuestra aquí, estoy muriendo No quiero morir aquí ¿Por qué me quiero esto? Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora No voy a morir Ya voy a morir, ya me voy a morir Tengo mucho miedo Tengo más miedo del que debería Ah, ok ¡No! Ay, no En canchito ¡Nia! ¡Woohoo! Ahora ¡Woo! ¡Woo! ¿Ahora qué? ¿Me sube esta cosa? Ok, yo voy adivinando ¿Ahora qué? ¿Será un brinco de un salto de fe? Oh, bueno Ese salto de fe sirvió más de lo que yo pensaba ¡No! Yo creé esos links Ah, un checkpoint ¿Eso significará que Hemos llegado al Heshochen? ¿Y por fin pasaremos al acto 2, Heshochen? No, no, eso no significa nada Pensé que ya Pero no El universo todavía no quiere que termine el acto Ok, point, 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 point Eh, hola Toma esta bomba Ja, 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 ja Adiós, 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 adiós Espera, vuelvo aquí Regresa ahora mismo No, no permitiré que escapes Bueno, yo creo que se expusen a cabo con el servicio Ya podemos hacerlo Ay, ¿qué ocurre? ¿Por qué esa cara larga? Me gustaba mucho este escudito eléctrico Bueno, creo que puedo buscarme un tiempo más para buscar otro escudito eléctrico Para poder reparar el que tú tenías ¿En serio? Pues andando En el segundo acto 8, para poder recuperar 8, mi escudito eléctrico 8, que perdimos en el nivel de antiga Si, mi escudito Mira, mi escudito Lo más fácil para recuperar el escudito es llegando a un checkpoint Yo lo ponen 20 rings, creo que eran Creo que eran 20 rings Mínimo para poder entrar a un checkpoint En falle TURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR jamás, jamás Porque, hablo así pam pam pam..... bueno ya, paro 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 que si me pegó la musiquita del inicio pero uno la 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 blu 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 ya me pegué con el juego Nononono ajá ajá ok, ya paro de cantar una canchonchita bien feoche jajau no esta feo rechtam pero pero hay niñas Chum villains iu llegaban oa la tarde llegaba a brincar en ese momento dopo la parte justo cuando pasamos por los anillos euros jeans oork moneda el inm Rebelnego es que me iba a morir enserio no, no tenemos 20, no podemos agarrar eso necesitamos unos 20, 20, 20 20, 20 pero de aquí no pasa 20, 20, 20 20, 20 20, 20 20 vamos a ver si salió no lastimosamente no porque si son las cosas, sin 20 links no hay checkpoint con lucitas locas jajaja ay mi escurito ay mi escurito mi escurito ay ya para Santiago, pareces menso ah bueno, en realidad estás menso bueno, tu me entiendes Santiago, ok, si Santiago no, no, no no, no esta vez no no, no, nunca me tiraron atrás como me paso en el nivel anterior, creo que si me voy a pasar en el nivel anterior pero bueno no 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 me morí me morí me morí F en el chute F en el chute pero pues bueno me morí me, no no, no me, 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 me dio el fuego me, me, me daño el fuego me, me, me quemó, me quemó tío me, 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 me hizo me, me destruyó me pulverizó me pulverizó aquí ya pero al agua y no no me gusta el agua pato ok pato no me gusta el agua pato bueno ya para a ver a ver a ver si no es o lo siento amigo abre tu caparazón y muere y Toma ¡ broma neighborhoods! No Mechanos siento que me voy a agarrer así dicho tratando de destruirlo Ahí esta rápido sube 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 ¿lo estás? no no espérate espérate agarra un chink agarra un chink agarra un chink no me voy a hogar Me ahogo, me ahogaré, me ahogaré, no hay burbujas, no hay tiempo, como no morí, me asusté, pensé que iba a morir ahí mismo, no, no, knuckles, 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 no, knuckles, knuckles, no vayas a regarla por favor, Voop, 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 Zuop, Voop Para tu eres, no te sueltes, no te sueltes miren un escudo de agua, pero los queremos por un segundo pensé que iba a tocar, pero no a mí, no pare お bebo pero un no eléctrico, es un escudo fuego de agua me golpeé, eso tiene que ser. 3 no atacar no 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 más agua no 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 hay tiempo y ahora sí nos podemos ir ya nos perfecto perfecto para decir tu no puedo tu no toco ay no siquiera se podía pasar y nunca vamos a conseguir ese escudo eléctrico verdad y justo con misa bueno y justo conseguí unos 20 21 chido y se termino al final nunca conseguimos el escudito eléctrico hoy tranquilo yo sé de algo que pueda alegrarte el día y eso qué es mira esto no hay problemas con la vida me gusta andar en esta nave ven aquí toma jajajaja espera a a a a bueno eso sí me alegro el día jajajaja vaya hasta que por fin despiertas ay qué pasó en un segundo atrapaste ese erizo no en realidad se está escapando con una nave pero ven rápido que aquí hay otra que se da a 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 Gracias.